Bueno, ¿quién se apunta a una primera incursión en este mundo tan diferente respecto del que procedemos? O sea, da que pensar, hemos pasado de un reino celestial a algo mucho más mundano, por así decirlo. Aunque entre nosotros yo he estado en el antes y en el después de Tokio, y tampoco es que note demasiada diferencia. Gracias por el recordatorio, Burwa. En fin, ¿por dónde iba? Ah, sí. Situarse en Tokio siempre ha sido cuanto menos una pesadilla. Y además, estar abarrotada de humanos a estar abarrotada de demonios tampoco es que se note mucha diferencia. Lo importante es que al final del día a uno no la acaben profanando vilmente. Ya. Y obviamente no queda en mis planes eso de que nos profanen vilmente. Así que, mis queridos samurái, investiguemos este nuevo mundo que hemos encontrado. Que conste que no vamos a hacer turismo por Tokio. Bueno, casi. Pero lo importante, no olvidemos que hay que dar con la samurái oscura. Adelante, mis samurái. Esto va a ser interesante. Una horda de demonios está haciendo guardia en el río. Uno de los demonios se separa de la muchedumbre. ¡Nexa, biarayme! ¡Vamos a la cima de nosotros! ¡Aquí, biarayme! ¡Vamos a la cima de los demonios! ¡Aquí, biarayme! ¡Aquí, esto es lo que nos hagan! Si, este es el genio de los demonios, ¡y lo que nos hagan! ¡Es que nos vamos a hacer este genio de los demonios! ¡Es que nos vamos a hacer un genio de los demonios! Tengo un par de pasos y ya nos han propuesto algo indecente. Ah... Tokio nunca dejará de sorprenderme. No. Nunca dejará de sorprenderme. Y como ya he dicho, no hay tanta diferencia. Sigue estando abarrotada de principio a fin. Solo que ahora... la mayoría son demonios. No... Sin embargo, eso es todo. No hay nunca. ¡Regreiré! ¡Y yo no puedo ver que no puedo ver que alguien lo haría! A ver, es el otro punto del marzo. Es una un punto de vista tirada en el barco de magia. ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no sé qué haríamos sin ti, burroa. Nuestra gran y excelente única asistenta. No hay mejor guía que ella. ¡Gracias! ¡Gracias! El pícaro sale disparado a una velocidad de vértigo. ¿Qué? Ahora que lo pienso, ¿cómo es que tenías 10.000 de maca en la cartera y no compartías con nosotros? Ay, Sabo. De verdad, qué piquina. Como ya he dicho, no hay tanta diferencia entre humanos y demonios. Bueno, primer lugar de importancia. Sí. Tras esta puerta se halla un terminal. Terminal que... Podríamos usar para volver a casa y descansar después de semejante descenso agotador. No, lo siguiente, porque derrotar a Mino y a Medusa... ¡Ugh, de verdad! Ha sido horror. Pero, ¡eh! Si algo es demasiado bueno, desconfía. Y es que normalmente siempre hay un pero. Y el pero... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiene la voz de la fuerza de un poder! ¡Aaah! ¡Pero! Quere, sí. ¡Poder, no! Tiene la voz de un poder. Que primero vamos a tener que... ...centrarnos en otras cosas... Tan cerca y tan lejos, pero... Habrá que esperar un poco para volver a casa. Siguiente parada de interés. Este hombre... digo... Este buen hombre de cultura. Y la puerta sospechosa que se halla... A su espalda. ¡Nanda! Oh, por favor, viejales. No nos metas en el mismo saco. El único que me llevó. ¡Easy Peasy! Eirawan. ¡Feliz! 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 ¿Es un húter? ¿Es un húter? ¿Claro? Pero qué espectáculo. ¿Es un húter? ¿Es un húter? Lo importante es que por lo menos ya sabemos a quién recurrir cuando necesitemos... Bueno, nueva mercancía. O para vender nuestros trastos. Ahora, no te lo haré más. No te lo haré más. ¡Ah! ¡Qué maravilloso espacio! ¡Es un húter! ¡Es un húter! ¡No te lo haré más que el húter! ¡Es un húter! ¿Por qué será que creo que encajarías perfectamente en este entorno, Walter? ¡Ay! ¡Cuánta cultura tienes, cabrón! El camarero empieza a hablarte, pero sin dirigirte la mirada. ¡Es un húter! ¡Es un húter! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Es un húter! A ver, chicos, por favor. Intenten no llamar la atención. Más de lo... Bueno, más de lo que ya... ...hacemos. ¿Y? ¿Y hoy? ¿Sake? ¿Eso es un trabajo? ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¡Voy a ver el piso de arriba! ¡Hunter! ¡Es un húter! 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 ¡Y todo lo que! ¡Essayero! ¡Es tu lavoro! ¡實 significa que eres un permiso de la humanidad! Es un húter áreo como un hombre. Es un nojito voz sin que no vayas de poder. ¡Gracias! ¡Vamos a ver si hay un tablón que hay encima de la barra! ¿Ahora? ¿No es el tablón de la barra de K? ¡Suscríbete al canal! Desde ahora también puedes aceptar misiones en las asociaciones de cazadores de Tokio. No, no ayuda. Bueno, lo primero, ya que no podemos volver a casa para recuperarnos, la mejor alternativa es disfrutar de este local en el que uno ahoga las penas. Y con buena manduka poder ser. Por fin de maca, es un completo chocho. Bueno, pues esto es todo lo que de momento y esto, digamos, es sí o sí prioridad máxima en Ueno. Aquí tendríamos una segunda tindecita. Pero... ¡Vamos! ¿Qué quieres? Bueno, digamos que no sería una de nuestras prioridades, aunque más que nada, bueno es tenerla también. ¿Tiene otra tindecita? ¿Tiene otra tindecita? ¿Tiene otra tindecita? Bueno, de arriba a abajo. Con lo que eso supone. Demonios, demonios, más demonios y sí, por si alguien dudaba, más demonios después de los demonios. Una zona un tanto... Renacuaja. Aquí tendríamos otra un poco más grande, pero que está conectada con la anterior mencionada. Por no mencionar que además hay tropecientos mil atajos aquí y allá que nos llevan sí o sí... Bueno, de un lado a otro. Ya, a ver... Hemos pasado por dos momentos idénticos hace nada. Primero contra Mino y luego contra Medusa. Pero, como bien dijo una vez un hombre muy... Sabio. Bienvenidos a la auténtica experiencia sin Megami Tensei. Sí, da que pensar el meme... Atemporal en el que se volvió... Dicho momento. Esta zona nos lleva a una un tanto más curiosa que la anterior. A ver si primero nos quitamos a estos de encima. No se, como ya iba diciendo... Lo que nos viene a continuar... La continuación básicamente es fortalecernos a base de bien, acabar con demonios uno tras otro hasta que finalmente seamos lo suficientemente capaces de hacer frente a Tokio, porque nuestras condiciones actuales nos van a profanar tan vilmente que apenas podríamos dar dos pasos sin que nos profanasen otra vez. Pero eh, por donde iba, estaba en modo guía turístico, y es que bienvenidos a este parque tan agradable... Sí, una zona un tanto más complicada que las dos anteriores, pero que igualmente sí o sí habrá que patearse de arriba abajo y descubrir cada recoveco de la misma para así poder, digamos, en el proceso fortalecernos lo suficiente como para poder hacer frente a todos los problemas que nos encontraremos. Y oh, obviamente también hay atajos aquí y allá. Lo dicho, lo que nos interesa es básicamente derrotar a tropecientos demonios, fortalecernos, y en el proceso si conseguimos investigar y desbloquear todas estas pequeñas zonas, pues mejor que mejor, además habrá tropecientos mil cofres aquí y allá, y como quien dice, quien lo encuentra se lo queda. Y hasta aquí llega mi pequeña presentación de lo que es... bueno... sí, me encantaría profundizar más, pero es que en realidad tampoco hay mucho más en donde profundizar. Es básicamente esas tres zonas a las que tenemos acceso y... en dichas tres zonas tendremos que hacer una limpieza extrema de demonios para poder así... bueno... digamos, hacernos un poco a la idea de lo que es Tokio. Y dicho esto, toca ya usar mi magia y pasar directamente a ese momento en el que ya... hemos hecho todo lo que vendría a ser... este proceso tan de pesadilla. Si, amigos míos, bienvenidos a la auténtica experiencia sin Megami Tensei. Hay malas personas en este mundo, y creo sinceramente que yo soy una de ellas. Si, una siesta, no me vendría mal, burba. En fin, hagámoslo. Vale, hola de nuevo, amigos míos. Sé que para vosotros esto habrá sido un breve pestañeo, y eso a lo sumo. Pero que conste que me ha tardado un buen ratete todo el proceso, y eso que para este primer tramo ni siquiera tuve que currármelo mucho. Pero, eh, con esto creo que... podemos salir de... nuestro próximo obstáculo sin demasiados problemas. Después de todo hemos llegado aquí superando a Medusa y a Mino. O sea, creo que... a ver. En retrospectiva, hemos hecho cosas mucho peores y más difíciles que lo que nos aguarda en el futuro cercano, y con diferencia. Pero eh, volviendo ya al asunto importante, que lugar mejor para conseguir información que un lugar en el que todo el mundo quiera ahogar sus penas, y con razón. ¿Qué ayuda? ¿Ah? La gélida mirada del hombre se dirige al guantelete de Flynn. ¡Joder, qué observador! Si. Que le distorsione, por favor, que me diga que si. 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 No lo hagas. ¿Si? Si. 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 ¿Si? Si. Flynn le contó al hombre lo del reino oriental de Mikado y que viene en busca de la Samuraya Oscura. Casi nada, oye. Pero, el bar de Tokio ha sido destruido, por lo tanto, es muy difícil de cruzar el río. Hay una quest que tiene que hacer, por lo tanto, ¿sabes? ¿Qué? Como leches se pronuncie esto. A ver, milagros los justos, joder. Un tirano procedente de bueno se ha metido en el estanque Sinovasu, como si fuera suyo. Quiero que alguien mate al demonio extranjero por la amenaza que constituye tanto para humanos como para demonios. Sí, como yo. Oh, perdón. Si como yo has perdido a seres queridos bajo sus garras, acepta la misión. Tiene que haber alguien capaz de acabar con él. Es muy importante, así que le voy a seguir en el caso de los impíos. Ya he dicho que este hombre me cae mal, ¿no? Pues me reafirmo una vez más. He revisado el registro de Burroa. Parece que has obtenido información importante sobre los impíos. Cruzando el río, desde Bueno se encuentra... Kasumigaseki. Al parecer, ahí se encuentra la base de las puertas de autodefensa demoníacas. Si es necesario completar una misión para cruzar el río, tienes mi bendición. ¡Joder! Luego dirán que Dios es... Omnipresente y que lo observa todo. Pero aquí, el bueno de Hugo no se queda corto. ¿Qué? No, no. 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 En fin. Por intereses nos movemos. Y en eso, somos idénticos a los demonios. Al fin y al cabo, por dentro todos somos... Carne, huesos y muchas vísceras. Bueno, aquí andará nuestro objetivo Ahora solo hay que dar con el mismo Cosa que tampoco es que sea especialmente difícil ¡Suscríbete al canal! 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 No, si es que guste o no, la verdad es que se nota... Se nota el esfuerzo. La auténtica experiencia sin Megami Tensei. Ya, hay que joderse. Bueno, ahora sí, empieza lo bueno. Hagámonos con la cabeza de este... Demonio. Esto, disculpas. Me he quedado un poco sin palabra ante semejante gritito. Un demonio sale de la charca. Tienes que... Ustedes, si vas a matar. Sin embargo, no me está cansado. ¿Tienes que 내려gar esto? ¿Qué pasa? ¿Tú, E-chan? ¿Puedes agarrar el héroe de Hedra? ¿Te puedo cansar? ¿Me sabes? ¿Suscríbete? ¿Obaquete? ¿Te lo que me gusta el mundo? ¿Se te atrasó mucho? ¿Todo el mundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya veis! ¡La Horda cae y... ...este montón de mierda infecta se muestra! Lo siento, pero es que no me veo capaz de pronunciar su nombre Menudo fantasma que está hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se muerde, se muerde y se muerde... ¡No se muerde! Y como ya he mencionado, en comparación a Minotauro y a Medusa, pues, eh, cuanto menos un chiste, creo yo. ¡Oh! ¡Pero qué adorable que eres, pajarito! ¡Yoroshi! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡No puedo contenerme de verdad! Sí, Jonathan. ¡Gracias por si tienes alguna cosa! Es no止... ¡Como leches se pronuncien! ¡Los monto! No te interesa... De nada... No tiene nada para yo. Los Lugurios no tienen que estar en este momento, por lo tanto. ¡Esto es el reto de la victoria de nosotros! ¡No te preocupes! ¿Tienes que pedirme? Flynn obtiene la cabeza de como leches se pronuncie. Bueno, ya hemos despachado... ese mierdecilla. Ahora lo que nos quedaría sería más que nada... Ir a hacer un trato con los caballitos del demonio, por así decirlo. ¡Vamos! 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 Ok, aunque llegados a este punto y dado que toca despedirse en una temporada de bueno, creo que lo mejor será pasarse por nuestro local favorito. Aunque a ver, en honor a la verdad tampoco es que hubiese muchos otros, por no decir que no hay ninguno, pero eh, tecnicismos. No me ayuda. My, my, my. Pues va a ser cierto que... Bueno... Que si que había una historia de fantasmas alrededor de dicho demonio. Ah, las ansias vengativas. Ya sea en vida o en muerte. Siempre te acaban persiguiendo. ¿Qué? 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 ¿El problema de la mente? ¿Qué? ¿El problema de suerte? Pues, ahora ya sí, una última cosita ya para finiquitar con todo lo que nos queda en bueno. Se ha hecho de rogar, pero más vale tarde que nunca, y sobre todo más vale cuando uno está suficientemente bien preparado. Aunque, a ver, si hemos derrotado a como leches se pronuncia, este combate es hasta más fácil. A ver, de hecho, estos dos últimos combates, en comparación a Mino y a Medusa, son juegos para niños. El problema es el nivel y que a la mínima, bueno, nos porfanan vilmente, con un poco de mala suerte. Y a ver, nadie mejor que uno para saber cuán mala suerte puede tener. Vale, si no me equivoco... A ver, ah, basta con que nos quitemos esta dichosa debilidad para que este combate esté tirado. Así que, esto, sí, esto debería valer, de momento. Ya tú sabes, querida. Vale, 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 vale. al marco teníamos que llevar un par Secondess o en un aire desnude. Vamos a empezar con nosotros un nuevo más responsabiliz ang deixa que es sentir esto. Así que, ya ésta esta вик. ¡Vamos a ir de меня. Y nos vamos a conocer competición que nos vendemos aanyo sobre el士. ¡Por supuesto que nos hemos encontrado el baño�eonусов! Joder, qué existencia tan lamentable. Hay gente que no sabe cuándo empiezan a tirar su vida por la borda, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Extra! Les decían que... De 90 días de noche no queremos tener más que la iglesia de entrena. ¡Extra! 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 No me voy a quitar! ¡Extra! ¡Extra! Esto está tirado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Parece que has activado una terminal. Ya llevas una, según mis cálculos. Joder, qué... Qué alegría saber que el buen Abad sabe contar hasta uno, al menos. Por favor, sigue así. Qué mal me cae este hombre. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está. Lanica Local Chiefs Este movimiento está en Hall. Siento tomarador. verification de a Yeah тоyorum. Vai para Jett이죠. Perimen de entrar. Siento priorización. Tensión exit. Aquí es el terminal superior. ¿Qué haces, Master? Que les hemos hecho el trabajo sucio. En más de un sentido, lo de sucio. ¿Qué haces, Master? Uno de los demonios se separa de la muchedumbre. ¿Qué haces, Master? ¡Eso, Master! ¡Eso, Master! ¡Eso, Master! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! El demonio tira la cabeza de... En fin, tira la cabeza al río. Y la horda de demonios se abalanza por la cabeza, mordiéndola como peces hambrientos. ¿Quién siembra tormentas recoge tempestades? ¿O le acaban devorando la cabeza? ¡Ah! ¡Gracias! Por favor, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros! ¿Puedes cruzar el río? Pues... si no es mucho pedir, querido Perlpiki... ¡Los demonios se ponen en fila creando un puente hasta la otra orilla! O sea, la formación B es... ¿La formación Puente? ¡Vale! Pues ahora tengo curiosidad por... Bueno, por saber cuáles son las otras formaciones, pero... Bueno... Tal vez en otra ocasión. En fin, centrémonos en llegar... A la base. Bueno, podemos hacer una pequeña parada aquí. La estación de Tokio. Sinceramente, no es que podamos hacer mucho... ...Bueno, más bien podemos hacer nada. Pero...OH, un pequeño alto en el paso no está tan mal. Y hablando de altos... ¡Esta es la guerra de los gaios! ¡Espera, los gaios! ¡Esta es la guerra de los gaios! ¡Esta es la guerra de los gaios! Hay que hacer un paso rápido. ¡Esta es la guerra! ¡Esta es la guerra! O a sus discípulos, pupilos o... sectarios o yo que sé qué. En fin... Gente rara en Tokio. Un día a día normal y corriente. Y como ya he dicho, tenemos cosas más importantes que hacer. Tras la samurai oscura. Ipso facto. ¡Go, go, go, samuráis! Bevisos desde los gaios. Tiene la guerra ... there más lá abajo! No, 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 no. No, no man $3. ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta eso, papá! ¡Hazle y despertó! ¿Que se hace más? Por favor... Eres... lo mejor que hay en este mundo. ¿Estás bien? No soy un jugador de gato. No entiendes nada. 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 ¿Eh, hermano? No entiendes nada. Estábamos de la educación de Taya. No entiendes nada. No entiendes nada. Me parece un poco difícil. Están buscando la tierra del demonio. ¿No hay aquí? No entiendes nada. ¿Qué? ¿Por qué se conoce eso? ¡Dios míos! ¡Dios míos! ¡Dios míos! Y me parece... ¡Paraón, los superiores! ¡Esta es! ¡Que es! ¡Alguien! ¡Det scholar y los superiores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es el marco! ¡Esto es el marco! ¡Vamos a irme! ¡Esto es el maldito de los perros de Ashirakai! ¡Vamos a irme a la cabeza con su cuerpo! ¿Suscríbete al canal, y si te pareces una de las cosas más fáciles? ¿De acuerdo? Si te vayas a la tierra, te lo envías a la gente. ¡Para que te cuelga el Espíritu! ¡No te cuelgas el Espíritu! ¡No te cuelgas! ¿Esto es el que te cuelga el Espíritu? ¡Tengo que tocarse! ¡Tengo que tocar un pequeño, pequeño, pequeño... ¡Vamos! ¡Esto es como un gantlet de los perros del perro! Tokio es un mundo de la tierra hostil. ¡Gracias! ¡Gracias! Nadia ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Tapad crafting up! ¡Pens드�iels! ¡Pens드�iels! ¡Pens подарarla! ¡Suspeいて! ¡Que lamentable! ¡Que lamentable! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vale, voy a hacer un pequeño cambio, aunque lo que viene a continuación tampoco es que suponga un gran problema. De hecho, es solo un mero trámite. Pero podría estar bien. Vale. Hay un ascensor. ¿A qué planta quieres ir? Bueno, a la que podemos ir, ¿no? ¿A qué planta quieres ir? 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 Hay un ascensor. ¿Nos montamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Hemos llegado! Esta es la base que tanto nos ha costado alcanzar. Aunque tampoco ha sido tanto, pero eh, un poco de dramatismo tampoco está de más de vez en cuando. Y ahora lo importante. ¡Tadá! ¿Qué tenemos aquí? En este momento hay una respuesta fuerte del maldito. Vamos a entrar. Hemos llegado demasiado lejos. Y además, eso de poder ir de un lado a otro saltando entre terminales, mola un cojón y medio. Y de hecho... Bueno, hace que muchas pesadillas desaparezcan, así que ¿por qué no? ¡No! 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 ¡Pero que no se puede que se le despegue a la ciudad de Nagata. Si no se puede que el niño no se le despegue a la ciudad de Nagata. No se le despegue a la ciudad de Nagata. No es un hombre que se le despegue. No eres más tonto porque no te entrenas, ¿que si, no? Si te pierdas, es suficiente para que te pierdas. Bueno, eso es lo que sirvió. ¡Este es! ¡Este es el número de superiores. No se es un número de superiores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gajajaja! El dominio ha sido liberado. Cresto. Se ve muy bien. Módulo de search. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero que... ¿Ale? He visto que se le ha roto en el hangar. ¿Qué es? ¡Te encantó! ¡Tienes que encontrarme un antiguo fruto de los que no lo habría visto! ¿Qué es lo que se ha visto? No se ha visto que no hay nada. No se puede olvidar. Es muy parecido que se ve muy parecido. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Hey, no me parece igual a Guntlet. Me parece igual a mi. ¿Varoz, ¿verdad? ¿Qué es eso? 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 ¿Hm? ¡Barozu-chan! Bueno, no tengo miedo a mi. Bueno, vamos a recuperar los datos. ¿Hm? Master, ¿le datos de la sala de reuniones? ¿Hm? ¡Barozu-chan! ¿Puedo hacer esto? ¡Conocido! ¿Qué pasa? ¿Los demonios evolucionaban o se transformaban? No, no, los demonios se transformaban. De aquí podría salir una gran canción. ¿Hm? ¡El demonio de Tragame! ¿Quién es esta mujer? No, me lo es. ¡Vuelta, el judío de Gabby, ¿verdad? La salvación de la ley de los demoníes de los demoníes, nos hemos tenido que ver con los barros. ¡Mina, Mina, lo esperamos en este momento! ¡Vuelta, los los límite! ¡Suscríbete al canal! ¿No era así? ¡Ugo, chico! ¡Suscríbete al canal! No. ¡Pero que que lo dejes que nos ha quedado mal, te parece que la vida de tu espíritu, ¿verdad? Cosa que no descartemos. ¡Dios, Marta! No importa si estos espíritu de tu espíritu, no te parece que no te crees nada más de tu espíritu. ¡Dios, Jonathan! ¡Dios, Jonathan! De verdad, eh... Eso de ver solo el lado bueno de las personas... ...hace que seas... ...hasta demasiado humano... ...para los propios humanos. ¿Tienes así? Isabo... ...sigue a nuestro lado. Que le den al orden y al caos. Y un poco más que le den al mundo. Nos quedamos con Isabo. Pero, eh, no me hagáis mucho caso. Tiempo al tiempo. Y en este preciso instante no queda otra que... ...morderse la lengua bien fuerte. Vete a pastar, Walter. Vete a pastar, Walter. Walter... ...僕ら Miyazuka y no samurai... ...が... ...o国を信じないでどうする? ... ...僕らがこれまで平穏に暮らしてこれたのも... ...少なからず... ...Outo修道院のおかげではないか. ... 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Aquí es el terminal de la Palabra. ¿Qué pasa, Master? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos!